La realidad de decenas de menores con adicciones a drogas es cada vez más preocupante en la República Dominicana y en especial en Santiago que va en constante crecimiento según revelaciones de Hogares Crea. Marielis Tuluc nos plantea qué medidas se ha ido incrementando esta problemática. Yo cogí el dinero ajeno para jugar Nintendo, me confiesa mientras baja la cabeza. A sus 10 años este niño tiene muy claro lo que es una adicción, por eso es parte del programa Hogar Crea Menores en Santiago. Yo no tenía dinero y me iba por mi casa y cogía el cuarto ajeno, que eso es malo, eso no se puede hacer, que ahora a eso que hacen eso lo matan. El error de Carlos fue pensar que podía probar una y otra vez sin llegar a la adicción. Duré un mes sin usarla después que la consumí primera vez, después llegué a la mente, me llegó un pensamiento de que quería consumir de nuevo, de que consumí y seguí hasta que llegué a consumir cocaína y después caí en el cráneo. El problema comienza en la familia. La mayoría de los jóvenes adictos provienen de hogares disfuncionales, manifestó el director de Hogar Crea. Tú sabes que la primera costumbre es la que recibimos en el hogar, en la casa, y eso no la tienen ellos. Por algo salen al medio ambiente, a su modo viviente, de buscársela. Aún con los bajos recursos que maneja, Hogar Crea Menores brinda un programa integral y voluntario donde las puertas siempre están abiertas. Reconocer que tienes un problema es el primer paso para conseguir ayuda. No pierdas tiempo. Desde Santiago para NCDN, Marielis Toulouk.